Buenas noches, soy Melania Urbina, bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches, soy Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. ¿Qué peruano no ha ido alguna vez a un mercado? ¿Quién no tiene un casero, una casera? ¿Quién no ha pedido una rebaja y a quién no le han dado una yapa? Hoy viajaremos desde el viejo trueque, pasando por las pulperías, las bodegas, las plazas, hasta los modernos supermercados. En el programa de hoy, del trueque a los grandes mercados. Tiempo Después El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Ricardo Guiseque, él es físico y asesor de la Municipalidad de Lima. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y también estoy ejerciendo el cargo de Presidente del Directorio de Emsa. Importantísimo. Sí, pues. Bueno, y nuestro otro invitado es el ingeniero Juan Arenas, él es gerente general también de Emsa, la empresa municipal de mercados. Buenas noches, acá con gusto para conversar. Bienvenidos. Bueno, arranquemos con este tema. ¿Cómo se inician los mercados? ¿Cuál es el inicio de los mercados en el Perú? Bueno, los mercados yo creo que es un fenómeno de carácter urbano, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Huancayo lo que había era un puerto donde llegaban las mercaderías de las partes altas y llegaban las mercaderías de las partes bajas y hacían el trueque. Y por eso Huancayo tiene una feria que es muy famosa, porque en realidad ahí se iba y se intercambiaban animales con productos y los animales eran bajados hacia la costa para proveer de carne, y mientras que los productos servían para que las poblaciones se llevaran a las alturas. ¿A dónde? A las ciudades desarrolladas de aquel entonces, que eran ¿cuáles? Huancabelica y Ayacucho. Entonces, en el Perú, por lo menos, es un fenómeno que a partir de la urbanización, donde la gente ya no se puede proveer del campo, tiene que comprar y alguien del campo tiene que traer a vender en la ciudad, los ciudadanos se dedican a otros temas, se dedican a trabajar, a las oficinas, a los... ya no siembran ni cosechan. Entonces, este es el proceso que va generando una demanda. Y la gente del campo empieza a ver que hay una oportunidad para vivir de lo que producen, produciéndolo de una manera más especializada, llevándolo a los mercados. En este proceso encontramos que además tenemos que la gente que está produciendo, se dedica a producir y empieza a generarse una división del trabajo. Alguien debe dedicarse a la comercialización. Entonces, a veces eran familiares que se separaban de ellos mismos, unos producían, cosechaban, otros transportaban y llevaban a la ciudad. Se inicia toda una cadena de trabajo. Se inicia una cadena que no era así. En los pequeños pueblos la gente solamente llegaba con sus productos e intercambiaban. Algo de habas, por algo de papas, algo de papas, por algo de carne, algo de carne, por alguna ropa. Y así sucesivamente. De manera que este es un proceso que se ha ido perfeccionando, a nivel mundial, obviamente, ¿no es cierto? Y por supuesto, rápidamente, en otras realidades se han dicho, hacemos más barato si es que todas las papas son iguales, y todos los camotes iguales, y todas las abas son iguales, porque así puedo homogenizar y hacerlo sistemático y poder bajar mis costos. No necesariamente los precios, pero los precios también, porque así se beneficia a la gente con un menor precio. Esto tiene su costo, ¿no? Y su costo es que se pierde en biodiversidad. Porque el productor de una cadena de supermercados quiere todas las papas de un tamaño determinado. La homogenización. El productor o el consumidor también pide homogeneidad. Por ejemplo, el que va a ofrecer papas fritas. Unos quieren papas fritas largotas. Entonces le pide al productor, por favor, quiero unas papas grandotas. Entonces el productor se busca una especie genética que le dé papas grandotas. Incluso a veces vienen ya cortadas, ya listas. Él se encarga de proveérselas hasta cortado y embolsado, listo para otro. Ahora, a mí me toca retroceder en el tiempo, ¿no? Hasta el siglo XVI en nuestro territorio no había moneda, por lo tanto no teníamos una economía de mercado. Y en el antiguo Perú nosotros sabemos que el intercambio de productos, el famoso trueque, era el que funcionaba, pero el trueque no es un fenómeno exclusivamente andino, sino en muchas economías sin mercado. O incluso, ya con moneda, el trueque sigue funcionando porque el sistema monetario no alcanza a todos los niveles de la sociedad. Ingeniero Arenas, ¿cómo el trueque todavía funciona en nuestro país? ¿Hay lugares del Perú en donde todavía se recurre a esta vieja o ancestral usanza para intercambiar productos? Sí, yo creo que esta costumbre todavía continúa, ¿no? Inclusive hay algunas costumbres, como Ricardo señalaba, que lo cual se mantiene todavía. Por ejemplo, en el tema de las carnes, ¿no? Ya. Los toros, estos que hoy consumimos en el mercado local, pues son adquiridas en estas zonas andinas y luego son transportadas hasta Lima y allí son engordadas. Y luego recién va a hacer todo este proceso que todos conocemos para comercializar la carne. Entonces, el trueque se sigue manteniendo en muchas zonas, donde todavía no ha llegado un poco con mucha intensidad el uso de la moneda. Claro. Entonces, allí se mantienen todas estas costumbres todavía. Se mantienen desde las comunidades campesinas, inclusive se cambian productos de aceites, arroz, con productos que son producidas en el campo, ¿no? Ahora, el hombre andino también diseñó algunas estrategias para comercializar, entre comillas, porque todavía no hay moneda, trasladar alimentos sin que se malogren, como por ejemplo la carne deshidratada de auquénido, lo que conocemos como el charqui, la papa deshidratada, que no solamente permitían que se conserven más, sino que el transporte era más fácil, entre comillas, porque cuando la carne o la papa la deshidratas, su peso disminuye hasta en un 30% aproximadamente, ¿no? Y el volumen. Claro, acordémonos que, por ejemplo, las papas en las zonas andinas, pues, es de una temporada de producciones muy cortas, ¿no? Entonces, ellos tienen que almacenar estos productos durante todo un año para la siguiente cosecha, que es el próximo año. Y por eso estas costumbres del chuño, que todos reconocemos, ¿cierto? El charqui también es otra de las costumbres, que todavía se mantienen en muchos lugares, porque, pues, en las zonas de Alto Andina, pues, no hay sistemas de almacenaje de estos, pero también ellos han avanzado mucho con los que llamaban tampos, ¿no? Donde almacenaban por un buen tiempo todos sus productos y la mayoría de ellos. Y una pregunta, ¿el trueque generaba lo que ahora conocemos como un negocio, o simplemente el trueque se limita a lo que uno necesita, a lo que su familia necesita, uno solamente intercambia lo que necesita consumir, digamos, o también genera algún tipo de negocio? Fundamentalmente es un intercambio de productos, no era un negocio porque... Se limitaba a que yo intercambio lo que necesito para cubrir mis necesidades. Es una forma de complementar tu economía, porque las comunidades, por ejemplo, solamente producen determinado tipo de productos o de artículos, y el trueque sirve justamente para complementar la economía, ¿no? Claro, y tener una variedad de alimentos, ¿no? Por ejemplo, algunos producen tubérculos, otros en las zonas mucho más altas, maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, había el intercambio de estos productos. Yo quisiera hacer una interpretación que viene exactamente al caso. Y hemos hablado del pequeño productor, campesino, de las zonas más apartadas. Pero hay un aspecto que me gustaría tocar. Estas personas viven de lo que siembran y viven de lo que logran cosechar. Por lo tanto, tienen una dependencia biunívoca con el clima, con los fenómenos extremos, con la lluvia, los granizos, las heladas. Entonces, es fácil imaginarnos que, si ellos siembran solo maíz, llegaba un momento en que una helada los podía dejar absolutamente inermes. Inteligentemente, ¿qué han hecho los pobladores ancestralmente? Han hecho el minifundio. Aquí habas, aquí papas, aquí vainitas, aquí vamos a sembrar maíz. De manera que, cuando había algún fenómeno de estos, la helada, se llevaba el maíz, pero no la papa. Claro. O venía a la rancha y se llevaba la papa, pero no las habas. Y esto es parte de la génesis de la multiplicidad de ofertas de diferentes papas, diferentes habas, diferentes cosas. ¿Qué es lo que hace que nuestra gastronomía sea tan diferente y tan interesante? Tan variante. Y estas son las cosas que se reproducen en los mercados de hoy día. Cuando usted va a un mercado, a un mercado de distrito, encuentra una variedad de cosas que no necesariamente la va a encontrar en un supermercado. Claro. Por lo que decíamos antes, el supermercado lo ve como maximizo la ganancia. Y la homogenización. Y por lo tanto la homogenización es fundamental para eso. Mientras que en el mercado yo le ofrezco y establezco una relación de amistad, de dependencia, de confiabilidad y hasta de sabor. Porque con esto voy a preparar yo mi chupe de tal cosa, que la hago con la papita morada y con la papita no... ¿Qué es parte de lo que tenemos entonces que conservar en el país? Porque es cosas de las que no se producen mucho en el resto de los países. Si uno quiere encontrar variedad, tiene que ir al mercado, no al supermercado. Ahora, lo que usted decía me parece muy importante porque el hombre andino, desde miles de años, estableció una estrategia de control de pisos ecológicos. Nuestra geografía es impresionantemente bella, pero también es impresionantemente difícil. Entonces el mérito del hombre andino era justamente establecer el sistema de control de pisos ecológicos y por lo tanto en un piso no se puede producir todo. Entonces necesariamente tenían que recurrir al trueque para intercambiar productos de otros pisos ecológicos para complementar su economía. Exactamente. Entonces, esto es un tema que hoy en día tiene una presencia muy importante en el país. Tenemos el tema del cambio climático que no ha sido generado por ninguno de nuestros hombres andinos en su forma de vida, pero ha sido generado en otro sitio. Como es un fenómeno global, lo sufrimos todos. Entonces los glaciares que eran regulador de agua empiezan a desaparecer y los climas empiezan a cambiar de manera que ya no se produce ni el calor, ni el frío, ni la lluvia en los plazos y en los tiempos que estaba previsto. Ellos tienen una forma de sobrevivir, porque así lo han diseñado durante milenios. Lo que pasa es que las velocidades de cambio toman dos, tres, cuatro generaciones y esto ha sido en las últimas dos generaciones y se acelera. Entonces hay una responsabilidad de los gobiernos y de los estados de decir tengo que ayudar a diseñar algunos esquemas de adaptación para que podamos llevar la fiesta en paz. Pero eso está directamente relacionado con el tema de seguridad alimentaria y con disponibilidad otra vez de mercados. Lo que quiero tratar de decir es que hay una problemática más holística que va alrededor en las explicaciones y en las razones de por qué se producen. A veces empieza a faltar el limón en épocas que no era. Empieza a subirse el precio. O empiezan a faltar papas y no necesariamente ni por huelgas ni por carreteras, sino simplemente porque ahora no se ha producido ni el invierno, ni el frío, ni las lluvias como debería ser en valles conocidos como paperos. Valle del Mantaro, Valle del Tarma, Valle de Ambo, ¿no es cierto? Entonces esto nos obliga a todos a empezar a mirar de otra forma qué está pasando. Por eso el ordenamiento territorial, por eso las evaluaciones económicas y ecológicas de qué se puede producir y cómo y cuándo y tenemos la gran ventaja de la comunicación. Es un programa que a nivel nacional creo que debería justamente decirle a todos los gobiernos regionales y municipales hay que empezar a revisar estas otras cosas, que no es que simplemente porque como ya se producía y teníamos la garantía de antes, eso va a seguir funcionando. Bueno, y con esa reflexión nos vamos a un primer corte, pero ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!